¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en El Canto, uno de los fraccionamientos más consolidados de Cibatá, muy bonito, muy cómodo, cerca de llegar a todas las plazas comerciales que están aquí, al parque Hamadi enfrente. Esta casa está situada al final del canto, tiene dos estacionamientos para que puedas poner tus autos cómodamente y tiene una vista espectacular al valle, vamos a conocerla. Muy fácil de bajar las escaleras, muy cómodo, además le da una frescura muy padre, ahorita que está haciendo ya calor, se siente muy fresco, la puerta tiene un acabado muy bonito, en una madera muy bien conservada, esta casa es usada pero ya tiene muchas mejoras, lo cual también te sirve mucho porque ya no vas a tener que estar invirtiendo. Tenemos esta sala de recepción, muy cómoda, y acompáñenme a conocer la cocina, sala, comedor. Muy espacioso lo que es la parte de la sala, el comedor, y la cocina también está súper increíble, vean que va a estar. Ya quiero que vengan y celebren con nosotros aquí que cumplan su casa. Ya incluiría lo que es todos estos gabinetes, los cuales están súper cómodos para que puedas guardar todo lo que necesitas. Mucho espacio de almacenamiento, estufa y campana de lujo. La galera simplemente parece una pieza de arte aquí decorando la propiedad. Tenemos lo que es este baño de recepción. Súper cómodo. Ya tiene todo lo que es espejos, el ovalín, vean que hermoso está con un tono como de vidrio. Aquí se adaptó para poner lo que es el centro del lavado. Puede ser así también que tú lo pongas y te sirve para guardar cosas. Tiene un fregadero de los que siempre vas a necesitar para lavar trapos, etc. Lo más atractivo de esta casa es la vista. Tiene una vista muy hermosa hacia el valle y un patio enorme. Ha habido aquí clientes que nos han comprado la casa aquí con nosotros y ya han puesto alberca. Es una posibilidad muy padre porque te queda muy bien. Puedes poner hasta el cuarto de máquinas para que puedas tenerla aclimatizada. Y tenemos este pasillo de servicio también muy padre. Lo cual también te ayuda a no compartir muros. Esa es una gran ventaja. Ahora vamos al segundo piso. En esta escalera se parece una pieza de arte. Con una iluminación muy buena ya que tienes un domo aquí arriba. Y este espacio para que no estén tan juntas las recámaras. La joya de la casa es esta master bedroom. Vamos a que la conozcan. Imagínate diario despertar y tener esa vista. Son momentos inigualables. Desde aquí alcanzamos a ver todo el desarrollo que tiene esta zona. Por lo cual vas a tener una super plusvalía. Ya que viene lo que es el Urban Corridor. Que va a estar situado a todo alrededor de aquí del libramiento. Y lo que alcanzamos a ver ahí al fondo son centros comerciales y algunos otros desarrollos. Pero está super bien. Con este vestidor vas a poder guardar todas tus prendas. Muy cómodo. Y si ya tienes tu pareja vas a poder compartirlo sin ningún problema. Sin que se estén peleando. Pasa. Ahora vamos a las recámaras secundarias. Son dos muy amplias recámaras. Cada una con su closet. Y un baño para compartir. Vean que padre está el baño. Ya también algo de lo cual te vas a ahorrar. Es que ya tiene canceles de cristal templado. Tienes ya lo que son gabinetes abajo del lavamanos. Y incluso hasta unas lámparas de decoración. Todo eso es dinero. Estas recámaras secundarias están preciosas. Tienen muy buen espacio y se pueden adaptar justo como lo vemos. Una recámara de visitas o una de estudio. Llámale a Raúl. Llámale a Raúl. Llámale a Raúl. Llámale a Raúl. Gracias.